Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó Jesús. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo, a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero Él había desaparecido de su vista y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. El acontecimiento de la Resurrección de Cristo que estamos celebrando en esta Pascua que se extiende durante toda la semana es un acontecimiento tan especial, único que hasta rompe los límites del espacio y del tiempo que debe, así como lo estamos haciendo, celebrarse durante una semana entera. Por eso hoy seguimos diciendo Felices Pascuas porque la Iglesia el día de Pascua se extiende a esta semana completa, la semana pascual, la octava pascual. Y a lo largo de estos días la Palabra de Dios nos permite encontrarnos como los discípulos con este acontecimiento novedoso a través de la descripción en estos días de semana de varios encuentros personales con Jesús resucitado. Y en los Evangelios estos encuentros personales con Jesús son los que confirman el otro dato que se tenía con la Resurrección de Cristo que fue la del sepulcro abierto. Este es el primer indicio el sepulcro abierto el sepulcro vacío. Eso ya algo está diciendo y esos textos fundamentalmente son los que escuchamos en la Vigilia Pascual y el Domingo de Pascua. El primer indicio que nos muestran los Evangelios el sepulcro está vacío. Y a partir de allí entonces la incertidumbre de hombres y mujeres que siguen a Jesús que empiezan a tratar de comprender y entender este acontecimiento que alcanza su definitiva luz a partir de estos encuentros con Jesús resucitado. Los Evangelios los Hechos de los Apóstoles la carta de Pablo a los Corintios nos hablan de doce encuentros de Jesús resucitado con sus discípulos hombres y mujeres. Algunos relatados en los Evangelios con detalles como el que acabamos de escuchar de los discípulos de Maús y otros simplemente mencionados como lo hace San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 donde menciona diversos encuentros con Jesús de hasta 500 discípulos con Él en Jerusalén además de todos los apóstoles. Quiere decir que la primitiva iglesia que después comparte estos testimonios que quedan escritos en los Evangelios en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo fueron entonces los que transmitieron su propia experiencia y todos estos encuentros con Jesús y estas menciones a encuentros con Jesús resucitado siguen un mismo itinerario. Primero la duda luego el descubrimiento y finalmente la fe confiada. Así lo hemos escuchado en este relato de los discípulos de Maús que a pesar que se encuentran con Jesús a pesar que son estos mismos discípulos lo que le dicen a Jesús exactamente todo lo que pasó hasta cuentan que hay discípulos que vieron el sepulcro vacío pero sin embargo todavía no creen. Es necesario que el mismo Jesús relate todo lo que el Antiguo Testamento como profecía habla de él y será en el momento de partir el pan la Eucaristía cuando terminen descubriéndolo reconociendo de todas maneras que antes algo ardía en sus corazones. Quizá lo más lindo de este relato de este encuentro personal con Cristo resucitado es el deseo y la confianza de los discípulos que le piden a Jesús quédate con nosotros y si bien Jesús desaparece después de compartir la Eucaristía sin embargo en ese compartir el pan se cumple el deseo de estos apóstoles sabiendo que es así Jesús resucitado se queda con nosotros para siempre y esta es la gran alegría fíjense que si al principio el relato nos dice que estos discípulos estaban tristes y estaban alejándose de Jerusalén quizás sin destino entendiendo que ya no valía la pena quedarse allí en Jerusalén sin embargo ahora regresan y regresan como peregrinos con un horizonte definido y con un deseo compartir esta experiencia con sus hermanos y anunciar a todos este acontecimiento y gran mensaje Jesús ha resucitado y vive para nosotros deseamos entonces que en nuestra vida personal de fe se pueda dar este mismo proceso reconozcamos que la Pascua hoy también es un acontecimiento maravilloso para nosotros que transforma nuestro corazón nos llena de esperanza y hace entonces que sigamos caminando por la vida con un destino que nos espera y que en el encuentro con Cristo y el encuentro con nuestros hermanos allí desplegando el amor de Dios nuestra vida renueva y adquiere sentido a pesar de todo por eso entonces celebrando como decíamos al principio aún esta Pascua en la Semana Pascual pidamos a Jesús resucitado que su luz ilumine nuestra vida que así sea que así sea Gracias.